Pepito regresa del colegio después de unos exámenes y le pregunta a su mamá Pepito, ¿cómo te fue en el colegio con tus exámenes? Y le dice él, mamá, pues me fue como en el polo norte Y le dijo ella, Pepito, ¿cómo es eso que te fue como en el polo norte? Mamá, me fue todo bajo cero ¡Estos chaperros, señores! ¡Me están llevando! ¡Me están llevando! ¡Ojo con esta lectura, cancho! Dices que ya no me tienes, que tienes nuevos amores ¡Suscríbete al canal!